hola qué tal amigos de saber más radio y saber más media qué bueno que están con nosotros en este subprograma de saber más revista divulgación de la ciencia de la universidad misocana es en colores de diálogo el día de hoy vamos a tener un programa de esos bien bonitos y este bueno todos los programas son interesantes la verdad pero este en particular es bonito porque vamos a tocar un número uno en algún tema que tiene que ver con la divulgación de la ciencia del conocimiento para niños en ese sentido pues hemos invitado a la doctora margarita carrillo saucedo hola margarita cómo estás hola qué tal gracias y además de que ha dedicado parte de su de su cotidianidad a hacer esta divulgación te vamos a hablar porque es tan especial pues nos viene a presentar un libro los amigos del radio no lo ven pero aquí está un libro que se llama aventuras subterráneas que es un libro ilustrado de divulgación para todo público pero bueno se centra en particular con niños aunque yo lo leí y me interesó me divertió creo que cualquier adulto cualquier joven no le haría mal revisarlo no verte platicamos de eso es un libro bueno con el guión la el texto escrito por ti y con ilustración de julieta álvarez manjarres sí entonces bueno y vamos a tener algunas sorpresas porque se van a regalar algunos libros créanme que vale mucho la pena así que ponga mucha atención margarita tú eres digamos mi psicóloga eres especialista en hongos en particular en micorrisas y este tipo de hongos que forman asociaciones con las plantas me llama mucho la atención el título aventuras subterráneas porque bueno no en mi caso pero la gente considera que el suelo es algo inerte algo que está muerto y no alcanza a dimensionar el universo que vive ahí entonces no sé si nos puedes platicar para empezar a introducirnos en el tema de tu texto así pues si al libro le puse aventuras subterráneas porque justo me interesaba este que la gente conociera o que nos asociamos más con que debajo del suelo pues existe un montón de vida de hecho este debajo del suelo yo creo que tenemos la mayor cantidad de vida entre microorganismos este micro es hongos insectos pequeños a diferencia de lo que vemos en la superficie de la tierra de la parte terrestre de la parte terrestre el terrestre esta parte del subsuelo incluso tiene como comunidades particulares no es lo mismo lo que está alrededor de una raíz de un árbol en particular que lo que está debajo de pastos por ejemplo o lo que está en zonas áridas decimos desiertos porque nosotros tendemos a que cuando no vemos lo que nos identifica pues pensamos que abajo no nada pero incluso abajo en los desiertos hay una vida muy activa muy peculiar es cierto se han encontrado incluso en las hielos perpetuos que hay organismos organismos en el fondo del mar o sea la tierra muy libre de vida no y el suelo no es la excepción incluso he escuchado comentarios de que en un metro de tierra por ejemplo en la zona selvática hay más organismos que humanos en el planeta como ves estos ser excesivos no yo creo que que se quedan hasta corta corto si de que estamos hablando hay bacterias bacterias virus virus por supuesto hongos nematodos larvas de insectos y anélidos lombrices de tierra protozoarios protozoarios por supuesto levaduras y algas en el tipo de de suelo que haya entonces bueno ahí hay mucha vida y esta vida algo tiene que hacer que está haciendo pues viviendo no básicamente bueno este en este libro un poco lo que exploramos es como la funcionalidad del suelo a través de algo que en términos científicos este llamamos las esferas del suelo que es como los organismos están interactuando con su medio este llevando a cabo ciclos biogeoquímicos complejos que llevan a que hacen que la pues que la vida permanezca no entonces a través de este libro buscamos como en poner en el radar la importancia de estos organismos en el suelo y en nuestra vida como seres humanos 7 cuando yo estudié edafología en mi carrera como biólogo todavía privaba mucho la idea de que el suelo se formaba por procesos básicamente físicos es decir el agua el aire erosionaban la roca la iban rompiendo la iban erosionando y esto iba acumulando sueldo después en este suelo pues había procesos químicos de transformación se le llamaba procesos geoquímicos pero ya en esa época ya empezaba a verse el papel de los microorganismos y de las plantas como creadores del suelo en los procesos famosos biogeoquímicos ahora no por ejemplo cuando cae hojas a dónde van a parar esas hojas cuando un árbol se seca tira sus ramas tira sus flores y cuando se muere un conejo dónde queda todo eso bueno pues ahí cuando llega esa materia orgánica al suelo así le llamamos en términos generales a los desechos desechos de plantas de animales este llegan pues ahí los hongos los hongos aprótrofos llegan y comienzan a degradar el material que orgánico llegan también insectos que son como los mil pies o los cien pies que van cortando ese material en fragmentos más pequeñitos y entonces mediante la acción de otro grupo de organismos por ejemplo las lombrices comienzan estos organismos a meter esa materia orgánica al suelo y esa materia orgánica en pedazos más pequeños va sirviendo como el alimento para los demás microorganismos que están ahí alrededor entonces de esa manera comienzan los pues las redes tróficas pero además de las redes tróficas comienzan también procesos importantes como la conversión de materia orgánica a materia inorgánica y esta conversión de materia orgánica inorgánica es bien importante porque es la manera en que las plantas pueden absorber esos nutrientes y ponerlos en su en sus tejidos y luego los humanos podemos alimentarnos de esa de esa por eso hablamos de procesos biogeoquímicos es decir organismos que descomponen procesos geológicos que llevan material inorgánico piedra roja y luego químicos que hacen transformaciones químicas y son los que construyen el suelo y verdaderamente entonces después de este programa y después de este libro muy seguramente vamos a empezar a ver el suelo que pisamos de otra manera es decir cuando nosotros caminamos digo no en el mosaico en nuestra casa en el jardín en el campo en realidad estamos caminando sobre comunidades extraordinarias y esto no es para que se sienta mal y pretenda volar en realidad estos están perfectamente adaptados a ese tipo de fenómenos que ocurren arriba por eso es tan importante que entendamos esto para poder con un vez conservar el suelo porque nos parecería que bueno tengo gasolina tengo aceite pues lo tiro al suelo ahí no hay nada pues es el suelo así lo decimos así lo pensamos o pues tiro jabón tiro esto y entonces en realidad estamos sacrificando a millones de seres vivos que están ahí sería uno bactericida o fungicida o gusanicida etcétera miren para que calcule los organismos más abundantes en la tierra que son los insectos las especies de insectos superan con mucho a otros orgánicos y luego le siguen los nematodos sí que también son microscópicos como las lombrices que luego afectan a los humanos pero microscópicos y ahí están en el suelo pero en realidad esta es una subestimación en el suelo hay mucho más bacterias mucho más virus mucho más hongos mucho más protozoarios que probablemente todos los insectos y nematodos juntos entonces es un lugar decimos que ahí está y un montón de vida ahora tú quieres mostrarnos esto pero por qué a manera de un libro y por qué en particular para niños ok bueno esta es una historia esté un poco larga pero voy a tratar de ser concreta este a mí una de las cosas cuando comencé como mi carrera científica por así decirlo este a mí me sorprendió el suelo o sea yo no me imaginaba la cantidad de vida que estaba ahí presente y cómo esta vida se iba construyendo entonces una de mis principales intereses era como comunicarlo y cómo lo comunico pues a mí me gustan las historias y los cuentos entonces por eso escribí un cuento para niños sí entonces una forma bien interesante hay que decirle al público a los papás que ahora sabemos que aquello que se explica de manera narrativa como un cuento que ataca las emociones tiende a quedarse más es decir no es lo mismo que alguien venga y nos explique una clase química o de procesos biogeoquímicos para especialistas por supuesto nosotros tenemos que aprenderlo sin sentido pero por el resto del público el que nos cuentan y en particular para los niños el que nos cuentan una historia interesante que nos identifique nos hace concibir de otra forma ese tema y captarlo más yo entiendo que tú lo has presentado porque has ensayado con niños como te ha ido pues me ha ido bien lo acogen bastante bien así este y se queda pensando en en hay hay hongos no hay hay bacterias no porque casi siempre cuando los niños piensan en algo microscópico piensas en bacterias no que es como lo que a lo que más tenemos este asociado pero este esta esta historia de esta de esta aventura subterránea pues presenta como personajes y principales a hongos que son microscópicos entonces a los niños les gusta saber que hay hongos no o que o bueno se interesan pues y seguramente le van a decir a sus papás no tires basura porque vas a dañar a estos organismos entonces bueno regresando de la de la pausa vamos a hablar precisamente del libro en específico y por qué los invitamos a conocerlo no quiero decirles que este es un recurso didáctico para las escuelas para las casas para las familias para todo el mundo no si no está concebido como un libro de texto está concebido como una historia que tú nos cuentas y yo creo que los los maestros las maestras pudieran auxiliarse muy bien de este tipo de materiales tú platicase con maestras algo casi no estamos yendo pero que nos pudieras decir sí cuando hice como la primera versión del texto este lo pasé a algunas amigas que eran profesoras este con para que me dijeran su opinión si creían que un niño podía entender el lenguaje muy bien pues estamos casi por ir a la pausa margarita y vamos a regresar a hablar del libro y a ver cómo hacemos para distribuir algunos que gentilmente nos trajiste y créanme que está bien padre yo estoy recordando cuando era niño había las bibliotecas móviles y nos daban libros de este tipo pero en libros de historias no vinculadas a la ciencia por eso estoy emocionado vamos a la pausa y regresamos no le cambien porque se puede llevar un libro gracias muy bien amigos de saber más qué bueno que se quedaron con nosotros estamos platicando con la doctora margarita carrillo salucero margarita ella es investigadora es doctora en ciencias precisamente en un área de estudio el científico de microorganismos en particular de los hongos y de los hongos que establecen asociaciones con las plantas en particular aunque también lo hacen con otros organismos y tiene aquí una serie de libros que nos va a compartir que se llaman aventuras subterráneas y entonces cuando uno empieza a revisarlo incluso en una ojeada simple nos damos cuenta de que está muy bonito tiene una excelente factura el papel la textura el gramaje del papel está bien padre y las ilustraciones están pero bien bonitas pero uno empieza a ver que hay diferentes organismos y esos organismos pues imagino que uno es bueno es el personaje central tiene un escudero hay un villano o varios villanos hay unos que son indiferentes pero que juegan un papel importante pues hay una casa una es decir pues como la vida misma si finalmente nos estás contando esta historia de esa forma no porque porque bueno para para un poco la idea de este de este de esta historia al contarla un poco me interesaba animar a animar a los personajes y una de las formas en que podemos animar a los personajes es dándoles características propias y estamos como muy acostumbrados como seres humanos a encontrar historias donde tenemos un personaje principal personajes secundarios este los villanos de la historia y etcétera no entonces por eso se me ocurrió que hubiera como todo ese grupo de de características de características quién es el héroe en tu historia en mi historia el héroe se llama glomi que es un hongo micorrísico arbuscular y por qué se llama glomi a ver yo sé pero bueno glomi viene el nombre del género glomus de desde del nombre científico el género taxonómico entonces este es un grupo de hongos bastante peculiar en el suelo son los que les gusta asociarse con las raíces de la plantas y vivir muy muy pegaditos ahí ahora glomi pues es el héroe tiene alguien que le ayude digamos un escudero sin un escudero ésta se llama gigi gigi es otro hongo micorrísico arbuscular pero este es del género de las gigasporas y entonces la diferencia entre glomi y gigi aunque aunque biológicamente digamos son lo mismo taxonómicamente glomi generalmente su crecimiento es muy cercano a la raíz y en el caso de gigi gigi tiene un micelio que crece un poquito más lejos de la raíz entonces por eso es el escudero y luego hay villanos villanos y quiénes son villanos bueno un primer villano o la principal villana es violeta la colémbola un colémbolo un colémbolo que es un tipo de insecto microscópico de apenas unos dos milímetros al que le gusta comer el micelio de glomi o sea y de gigi a él le gusta como de sus cuates no entonces se alimenta del micelio y está bien gordita porque come mucha grasita muy bien yo estoy haciendo todas estas preguntas con jiribilla aunque una segunda intención sí porque esta es precisamente la estructura de la narrativa es decir tú estás creando una historia a partir de personajes reales pero generalmente cuando pensamos en divulgación para niños pensamos en que simplemente ponerle nombrecillos simpáticos o hacer la voz así como de niño basta y entonces a veces los niños se sienten como que le estás dando un tratamiento de tontos porque me estás hablando así no pero tú estás usando un recurso muy atractivo ese es una idea mía desde ver tu libro y cuando te conozco pero en realidad hay mucho sustento detrás por eso te preguntaba los personajes y lo que hay detrás de cada personaje son en realidad especies que existen en la naturaleza y que juegan un papel y en este caso por ejemplo el villano vamos no es malo ni mucho menos y hace lo que hace como toda la naturaleza se alimenta de este tipo de hongos es una es un organismo que está ahí en el suelo digamos que es el que los va a atacar y por supuesto también hay una forma de atacar al propio colembolo así ahí ahí pues podrían ser algunos otros organismos más grandes otros insectos más grandes o tricoderma o hasta otro un hongo entomopatógeno es decir tú estás intentando reflejar en realidad lo que está ocurriendo en esa comunidad si simplemente haciéndolo atractivo y luego vienen las ilustraciones esto está yo recuerdo que estabas trabajando con unos animaciones con stop motion con un estambre con un fieltro bien bonitas y lo como se te ocurrió pasar al libro ilustrado porque esto es algo que hay que conservar bueno una de las la la cosa de este libro ya con las ilustraciones surgió porque en el 2020 a plena mitad de la pandemia la fao lanzó un concurso un concurso para para libros este infantiles entonces pues yo tenía la historia se tenía una historia más o menos desarrollada la fao estamos hablando de la onu de la onu sí para la alimentación alimentación y la agricultura este la fao lanzó una convocatoria sobre libros para niños este en el 2020 y nosotros estábamos pues a la mitad de la pandemia en ese tiempo como extraño no y entonces una una amiga mía me me avisó que estaba esa convocatoria a pues justo julieta y entonces ella también es bióloga ella estudia doctora en ciencias también ella estudia las ectomicorrisas pero además uno de sus pasatiempos pues es hacer este ilustración ilustración o hacer este acuarela que eso porque también un pasatiempo que ya tomó durante la pandemia no entonces es el ocio creativo el ocio o sea ya lo hacía pero digamos que ahí pues lo lo siguió haciendo con mayor este pues con más más veces la cosa es que cuando julieta leyó la historia pues ella me dijo yo quiero este hacer los dibujos y yo le dije sí para el concurso así que este tuvimos como varias reuniones en las que estuvimos entre las dos este delimitando a los personajes como era un concurso internacional pues queríamos que llevara como el sello mexicano no entonces algunos de los personajes tienen algunas características de nuestra cultura mexicana y la historia pues se desarrolla en una milpa que sería como pues también un cultivo importante para mesoamérica muy unida a la cultura mexicana a ver antes de que se nos vaya a acabar el tiempo para los amigos de radio y nos quieres regalar si unos libros los has traído para compartir lo cual te quiero agradecer cómo le podemos hacer que no sé qué te parece a los primeros cinco que nos hablen a un teléfono que les voy a dar si ya les damos las instrucciones de dónde venir a recogerlo a ver nos habla aquí el departamento de comunicación de la ciencia es el teléfono 3 27 23 66 y a los primeros cinco que hablen una vez que escuchen ese programa le regalamos uno de los libros para su casa su colección sí entonces es muy fácil no tiene que contestar nada ya después se hará preguntas cuando lea y le regalamos uno de los libros que créanme está muy bonito vale la pena coleccionar tener en nuestra casa a los profesores y los comunicadores o que quieren iniciarse en el mundo de la comunicación de la ciencia les conviene verlo porque es todo un ejemplo de cómo debe hacerse de divulgación en este sector margarita creo que este es un valor agregado del libro es decir no importa que usted no tenga niños o no atienda niños pero quiere saber cómo comunicarse con los niños aquí hay una forma excelente entonces llámenos de nuevo 3 27 23 66 departamento de comunicación de la ciencia diga escuché el programa y quiero un libro o algo así sí y nosotros le damos las instrucciones de dónde pasar a recogerlo y se lo entregamos quiere hacer un regalo para sus niños nietos hijos sobrinos es excelente ahora no alcanzó de los cinco dónde lo podrían conseguir bueno a por lo pronto vamos a tener una primera presentación del libro en el café michelena el día 15 de marzo en el portal en el portal nombre en la cerrada de san diego y allende de no san diego san agustín perdón pero cerradas en agustín y allende ahí hay un cafecito en la esquina muy mono muy bonito ahí va a ser la presentación el día 15 de marzo a las 6 y media de la tarde a las 6 y media de la tarde también puede conseguir este libro se va a vender no es este este libro o sea esta primera edición fue financiada por un proyecto papime un proyecto para la comunicación y educación de la unam entonces esta primera edición es los primeros ejemplares son de regalo y esperamos tener una edición de venta como para en el canal de saber más vamos a hacerle publicidad promoción debería decir a margarita y al libro porque es muy interesante que lo consiga tanto para sus niños para usted mismo para leerlo para divertirse como para aprender sobre este tipo de temas vi unos esquemas primorosos de la estructura del suelo y los microorganismos del suelo sin que me encantó aquí está sí que es cada espacio y más o menos quien anda por esos rumbos no entonces a ver de nuevo 327 2366 llame el departamento de comunicación de la ciencia de la universidad michoacana diga yo quiero un libro escuché el programa y se lo damos y el 15 de marzo a las seis y media en el café michelena en pleno centro de morelia portal del mismo nombre es allende esquina con cerrada san agustín va a haber presentación formal oficial de este libro y ahí se le puede otorgar en regalo si también invita a sus cuates son limitadas las copias pero sí sí y el café también es limitado no tiene tanta gente pero vayan conoce el café se toma un café y escucha la autora margarita que nos platique más sobre el libro otra cosa margarita que a mí me gusta mucho vas a seguir en esta línea sé que es muy simplona pero dime sí o no sí o sea de hecho ya hay historia sólo me hace falta este sí pues algunas cosas cerrar le puedo decir que para el técnico de la ciencia probablemente nos presentes una obra de teatro centrada en este libro así que hay muchísimas sorpresas amigos de saber más por favor llámenos al 327 2366 para que se lleven su libro acompáñenos a la presentación y sigan nuestros canales vamos a seguir hablando de este tema sí para el día para el tianguis de la ciencia que es 21 22 de abril estamos convenciendo haciéndole manita de puerco a margarita para que nos presente una obra de teatro que han construido con el grupo de teatro del enes y en los estudiantes de ciencias ambientales para llevar esto a otro formato que también es sumamente interesante profesores profesoras de escuela aquí hay una oportunidad de vincularse con la autora muchísimas gracias nos vemos luego amigos a ver más media todavía quédense un ratito muy bien amigos de saber más media qué bueno que se quedaron con nosotros muy probablemente pues escucharon la parte anterior estamos hablando sobre un libro de divulgación de la ciencia para niños aventuras subterráneas que nos presenta margarita carrillo saucedo este es un libro que bueno es producto de toda una trayectoria que tiene margarita en este trabajo de divulgación en particular para niños ella tiene ya mucho tiempo intentando ir perfeccionando creo que ya ya maduraste ya está bien claro por dónde vas y pues creaste una historia que puede convertirse en muchas historias sobre el maravilloso mundo subterráneo no todo lo que bulle de vida en ese en ese lugar y hemos estado platicando en la sección anterior del radio sobre estas cosas que tenemos que entender que tenemos que aprender todos por ejemplo frecuentemente escucho que la gente que habla a favor de los productos orgánicos y entonces dice es que este te garantizo que no le pusieron fertilizantes ni a otros agroquímicos ni cosas de estas pero bueno a mucha gente le costará entender esto que significa o puedo efectivamente sustituir por completo en el modelo de producción que tenemos el no uso de agroquímicos y irme aspectos digamos más amables con el ambiente o puedo combinar pero la pregunta es contigo porque tenemos que tener bien claro lo que hay abajo del suelo cuando pensamos en agregarle aditivos de algún tipo ok bueno tenemos que tener muy claro que debajo del suelo pues existe una comunidad viva de microorganismos que están obteniendo los nutrientes de los mismos minerales que tiene el suelo y de la materia orgánica que cae al suelo entonces cuando nosotros agregamos algún aditivo o algún fertilizante cambiamos la composición química del suelo y eso genera que los microorganismos también cambien sus capacidades algunos de ellos se vuelven como como si estuvieran en letargo dejan de trabajar porque pues no es necesario que trabajen porque ya está el nutriente ahí disponible y otros se pueden volver parásitos porque comienzan a aprovechar ese recurso y empieza a crecer la cantidad de organismos y eso puede tener un efecto sobre otro grupo de organismos si eso te lo pregunto para que la gente entienda que de nuevo el suelo no es inerte no es algo que podamos nosotros simplemente tirar remover incluso la propia remoción del suelo tiene impactos muy fuertes al grado de que hay toda una práctica de de agrícola que le llaman labranza de conservación que trata de considerar este tipo de elementos no se trata tampoco de dejar de lado cualquier tipo de agroquímico sino usarlo adecuadamente porque si nos dicen 10 gramos en 200 litros de agua nos están diciendo a base o esperamos a base de pruebas que no tengan un efecto radical como los que tú nos comentas no entonces creo que es bueno para todos darle una vista a tu libro no yo te preguntaba en el intermedio pues si esta historia continuará no sé si nos quieres platicar de nuevo así sí pues la idea es seguir platicando de cada una de las esferas que aparecen aquí en este libro pues la esfera principal de la que hablamos es la micorrhizósfera que sería la combinación entre las raíces de las plantas lo que está pegado más cerquita de la raíz de la planta y el micelio de los hongos pero todavía tenemos otras esferas importantes como es la la agregatósfera la detritósfera la abrilósfera entonces cada una de esas esferas pues tiene un personaje entrañables que hay que seguir es que sería desmenuzando ecosistemas en sí mismo sí pequeños ecosistemas pequeños ecosistemas estas esferas como ve aunque sea un libro para niños todos podemos ir entendiendo sí algunos conceptos y además nadie nos va a regañar porque además está muy bonito y muy divertida la historia no les cuento en qué termina pero bueno porque no va a terminar en realidad es continua que va a continuar yo comentaba en la radio y creo que aquí que nos ven más universitarios mucha gente está interesada en cuestiones de comunicación de la ciencia y decíamos que comunicar la ciencia a los niños aunque puede parecer muy sencillo en realidad es muy sofisticado y yo sé que tú tuviste grupos objeto objetivo hiciste ensayos ha sido midiendo la respuesta de los niños con la versión en teatro que ustedes tienen también hay una forma de ir evaluando la evaluación en divulgación es muy complicada pero tú has ido teniendo este contacto que te permita pues ir viendo lo adecuado o no de tu trabajo verdad entonces en ese sentido este este libro es un ejemplo de cómo hacer divulgación para niños habrá muchas formas pero esta es una de esas formas y cuando la gente pueda asistir o ver lo que están trabajando ustedes en teatro también nos puede decir otra forma de comunicar la ciencia a los niños yo creo que los padres podrían ir entendido a través del día del libro porque nosotros como padres no sabemos todo a pesar de que queramos que los niños crean que sí a veces no sabemos cómo platicar con ellos ellos saben un montón de cosas y se nos acercan y dicen oye mamá pues es que en ese suelo hay micorrisas y dicen no hay niños vete para allá no estoy ocupada ocupado o esas son cosas de adultos no no o pregúntale a tu maestro no cosas así entonces también una buena forma de saber cómo platicar con los niños en ciertos momentos en ciertas etapas entonces a mí me gustaría pues ya que tú te ofreciste que nos invites unos libritos si te parece cinco libros cinco libros para la audiencia de saber los audiencia de saber más me están saliendo los colmillos si quiere regalarle a sus hijos o algún sobrino o alguien o quiere estudiar cómo se hace le regalamos qué te parece si nos escriben a este mismo canal que nos están viendo es la página en facebook saber más úmich búsquela y saber más revista de divulgación esa es otra de nuestras direcciones entra ahí va a ver esta entrevista y póngale y yo quiero uno yo quiero y ahí le vamos a decir dónde pasar a recogerlo y cuándo y a qué horas y todo si nos ponemos de acuerdo si usted está por ser cerca de seúl pues le conviene mucho así que apúrese saber más úmich o saber más revista de divulgación en cualquiera de las dos direcciones póngale ahí abajo a qué interesante es el tema yo quiero un libro y listo no sí y si no alcanza por alguna razón porque son limitados el día 15 de marzo a las 6 y media de la tarde en el café michelena que es allende esquina con cerrada san agustín puede ir algo se llama en realidad en el portal hay un café en la esquina un portal muy mono que tiene una librería ahí vas a hacer una presentación y habrá el regalo de algunos ejemplares ejemplares es un café pequeño tampoco crea que es un auditorio así como el teatro morelos y va a ir todo el mundo porque además no le alcanzan este libro es producto de todo un trabajo y yo lo puedo atestiguar de muchos años de margarita y oye margarita pues no me queda más que felicitarte por ese trabajo y agradecerte ese interés que tienes en la educación para niños que es endemoniadamente difícil y te lo digo porque yo he intentado y no lo he podido hacer pero tú tienes el carisma y las herramientas para lograrlo a mí yo quiero que me los manden ya bigotones para platicarles de este tipo así que amigos nos vemos gracias 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 a ver más síganos va a haber más sorpresas de este tipo nos vemos en la siguiente hasta luego gracias